Este es, sin duda alguna, el atleta definitivo del mundo animal y uno de los cazadores más mortíferos del planeta. El guepardo es una máquina de velocidad pura con un acelerador turbo diseñado específicamente para alcanzar y derribar presas en persecuciones frenéticas. ¿Quieres ver por qué el guepardo merece el título de cazador supremo? Comencemos con su récord de velocidad absurdamente rápido. Este gato estelar puede alcanzar velocidades máximas de 120 kilómetros por hora en solo 3 segundos, más rápido que un Lamborghini aventador. Pero el guepardo no es solo veloz, también es increíblemente ágil. Puede realizar giros de 180 grados casi al instante mientras persigue a presas evasivas como gacelas y antílopes. Aunque la verdadera genialidad del guepardo proviene de su estrategia. Primero, localizan a su presa. Luego realizan persecuciones de alta velocidad. Finalmente, derriban a su presa con un poderoso golpe de su enorme pata delantera, que puede romper cuellos con una fuerza de 500 libras.